La temporada pasada los dos equipos ya estaban más o menos acomodados en la vejilla, siento que un clásico también desde la última fecha, como se juega con un clásico y pueden tener tarjetas rojas, tarjetas amarillas, entonces eso también a veces podría perjudicar en la vejilla, entonces yo creo que tiene mucho sentido que podrían cambiar. Jugar de local es un punto favor, jugando con la misión en nuestro lado, en nuestra cancha, nos viene bien, creo que igual vas a tener la misma cantidad de fechas de visitas que locales, entonces hay que aprovechar siempre la de local y de visitas a sacar buenos resultados, yo creo que nosotros nos convocamos siempre. Yo veo el equipo muy animado, muy entusiasmado, con muchas ganas de empezar este nuevo torneo, sabemos que vienen cosas importantes y estamos todos motivados con ganas de brillar este año. ¡Gracias!